...mantenido en la ley durante muchos años, y no solamente eso, sino ocultando y desconociendo de una manera muy evidente de esta realidad confeccionada, una realidad paralela, manipulando y diciendo que las circuncripciones habían sido cambiadas. ¿Cuál es la realidad? Ni una sola circuncripción fue cambiada. Ni una. Son exactamente las mismas con las que se eligió la Asamblea Nacional en el año 2010. Y esto no es un acto de fe que quiero que me crean. No. Esto lo pueden buscar en las circuncripciones del año 2010 y compararlas con las circuncripciones del año 2015. Y las electoras y los electores se pueden dar cuenta que eso fue una manipulación, una realidad confeccionada para hacer creer al electorado que el Consejo no solamente estaba incapacitado para hacer las circuncripciones, sino que las manipuló. ¿Con qué intención? Hubo, sí, algunos movimientos internos, pero eso está absolutamente apegado a la realidad. Las personas se mudan de un lado para otro. Hubo movimientos sin que haya alteración en la circuncripción de ninguna manera. 87 circuncripciones que permanecieron exactamente igual que el 2010, 87 circuncripciones. Hubo, como digo, variaciones positivas y variaciones negativas, como ustedes lo pueden ver allí. Pero eso no tuvo impacto en la modificación.